las rocas tengo que hacer todos también quiero hacer todos los metal slug empecé con el 1, que a ver el 2 si no me equivoco la conchuma voy a acabar tal 3, hay uno en 3D ya nunca lo jugué, ya lo único que jugué es el de aliens que grabé, el último metal slug es el 2 no, el 1, no, no, grabé el 1 me parece nomás o sea si jugué el 2, pero grabé el 1 nomás que pajero que soy boludo el 2 es el que jugué yo si no me equivoco es el que jugué el 2 tengo que grabar el 2, tengo que grabar muchas cosas también quiero ver si puedo conseguir una capturada de video y si puedo empezar a grabar el juego de play 3 es decir, ahí me consigo el The Lost of Us el The Lost of Us, que lo vi y me encantó o sea, la verdad que es muy bueno, lo hicieron muy bien es como que juntaron, lo hicieron lo que lo que a mi me gustaba del Dragon Ball Z el Budokai Tengachi 3 de Playstation 2 y lo pusieron con más gráficos le pusieron más cosas y el online es lo que más me encantó o sea, lo que más me gustó del online lo hicieron muy bien la verdad que se merece un un una buena sensualidad como diría la puta que lo pagó bueno y como decía lo de Pepsiman es una pena la verdad que se ha terminado aunque yo la putea 45 millones de veces valía la pena estaba muy bueno como que, no sé no me puse triste pero como que o sea, es como decir que pena boludo o sea pensaba que un juego pensaba que yo pensé que iba a durar más porque en la página en una página de Yahoo busqué y me apareció Yahoo justo que me fijaba cuánto cuánto nivel hicieron decía 15 pero son 4 escenas de nivel cada uno lo cual daría unos 12 niveles el modulo ah, miña anda que es larguito vamos a poner la poneda que si me da algo de vida dale dale voy a empezar a dar boludo si me da algo bien no sé por qué no quiero agarrar eso y que medio ah, si me pega me da le como que me tiro un gas un pedo es la peor chota que vi en mi vida me acabo de gastar tu moneda para eso matanga ehhh vamos a agarrar esto que hay que darme un corazón de arma que forro que soy boludo esta bueno porque el ojo me saca un ojo a mi o sea un disparo normal un disparo con ojos y el ojo va moviendo por todo el lugar y le va pegando que hace daño si le toca a alguien esta muy bueno eso o sea igual me estuve fijando porque tardé un cachito o sea ustedes lo vi en una transición dos segundos pero yo tardé un cachito porque me fijé que tengo varios logs o sea lo que me falta es lo más los más jodidos que sería lo de ganarme las cuevas que es lo de pelunqui ehhh ganar los dos lugares o el no ganarme un lugar solo me parece sin que me hagan daño o sea que puedo ir con el jefe directamente pero no sé donde esta jefe guau me va en el principio ehhh el de mamá que tengo que jugarme el lugar de mamá tengo que ser la mamá y el vientre de mamá o sea los lugares rojos sin que me saque daño esos son los más jodidos después lo demás seguro son cosas que me pueden tocar aleatorios o cosas que tengan que alcanzar me pasa que una es ganarme con ebe porque no nunca me lo gané con ebe porque estoy jugando ahora con ebe bueno coño a tu madre porque dije eso como de golo bueno uno que seguro que ganas con ebe otro ganas con signos de preguntas seguro es un logre o te hago algo me pasa que con signos de preguntas te hago la otra parte de la fotografía o el otro final porque sería medio raro poner a un persona que es muy difícil de usarlo porque no te toca ningún nada bueno con un jugador muy llano real y sin nada cambio sin que gane nada como que llene algo como que está cagando o sea debe haber un logro o algún secreto te digamos o alguna puede ser otra parte de la fotografía que la única forma que continúe la fotografía es que andando con a Isa que signos de preguntas o sacando el final 13 es el jugador con signos de preguntas tengo que ver que onda tengo que ver que como destacar los finales y y bueno más que nada ellos tenía que decirles también tengo que avisar que si tienen alguna historia si ustedes son de las personas que crean le dicen loco porque crean muchas cosas por ejemplo a mi cuando era chico imaginaba creaba cualquier millones millones y millones de historias ah pero estaba el pedo mira medio pelotudo pero bueno ehm quedan millones de cosas acá entero eh? si entero no no quiero enter vamos a enterar ya está la bomba el pedo bueno dale perfecto mira que got más concho madre no puta que lo parió pégale 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 virgen asalto de mierda oh la conch o sea pisamos para unir esa mierda bien bien está pegando está pegando ole puto vamos vamos con el moquito vamos con el moquito oh la concho bien moquito sabía que puso que ya entre la capa porque me va a dar seguro del 50% me da mi moneda aunque no tengo moneda barra porque la gaste con monedas o metal me puede servir después si es que down que soy porque voy a poder ir a la tienda y me voy a dar otro towing kit más voy a agarrar la mochila y ya está bueno eso por no pensar y también si tiene si tiene ganas de crear un mapa o sea de aventura de parkour de lo que sea puede dejármelo en la descripción podes enviármelo por correo por hotmail obviamente que es mapasquuby arroba hotmail.com y las historias del error o creepypastas que es historiascreepy arroba hotmail.com cosa que me quiera enviar yo yo miro cada semana y bueno eso tendría que decirles eeeeh va a haber un momento la concha de tu madre va a haber un momento va a haber un momento que no me voy a me voy a ya no voy a tener más más eeeh juegos que calificar ¿no? porque ya me había ganado todo lo que todo lo que tenía todo lo que no lo que me gané por lo hecho y cuando pase eso lo más seguro es que piense algo aparte hasta que pueda o sea que haya otro video aparte ¿no? algo que reemplace y calificarlo por el QB puede ser que haya habido vlogs en ese momento cuando me queso puede haber habido vlogs y claro he hecho cosas que me pasaron en la vida o sea que son raras porque no no creo que le haya fallado a nadie eso pero bueno no puedo ir arriba porque no tengo corazones estamos cerca de pelear contra mamá pasa que esta es mamá necrópolis oh dios mio me traje lento esta bueno me gustó o no mi boy me gustaba bien pero bueno listo perfecto también tengo que avisarles que uy la puta que lo parió uy la concha me rompo un poco las bolas estare viendo que onda porque tal vez pueda eh haya colaborado una colaboración o sea que haga un video con alguien con otro youtuber y de que le onda como vaya la cosa ver si se hace una colaboración y hacemos un video así todo tranquilo y nos cagamos de risa todos nos cagamos de risa nos cagamos de risa nos tocamos los pitos y todos felices la puta que lo parió bueno lo que quiero ver es lo de lo del directo pero antes del directo quiero o sea lo primero que va a hacer en mi canal lo que me voy a revisar es agravar esto y llovirlo este ya también igual después lo que agrave va voy a llovir lo del martes así tengo tiempo para fijarme lo de sleeping dogs que le va a gustar seguro a mucha gente lo que nunca pensé en mi fucking vida es que le iba a gustar eh pepsi man o sea es un juego que nunca pensé que les iba a gustar tanto como o sea tampoco pensé que les iba a gustar un juego de hora de aventura ahora que me estoy dando cuenta se me hace a ustedes no le la concha de tu mamá en tanga me cago en el hijo de mi puta un mosquito de mierda se me hace un mosquito o sea más pelotudo no puedo quedar y la concha de su mamá en tanga